sino de tecnología, ya está conectado con nosotros Lucas González, Lucas Tech. Mirá qué grande, qué estudio tiene además, por favor, las luces que pone. Lucas Tech ya está con nosotros, se está riendo porque sabe que lo vemos, que lo seguimos. Cuántos seguidores además. Y tiene toda la data, esa empresa ya tuvo con nosotros y queremos que nos cuente todas las novedades tecnológicas para hacer de tu casa una casa inteligente, por ejemplo. Yo empecé poniéndome Google Home. Bienvenido, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿te escuchamos bien, Gerardo? Bien, bien, genial. Perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿cómo andan? Sí, es verdad, ya había estado acá en esta casa. Gracias por la invitación nuevamente. A vos, Pepo, a todo el equipo. Sí, decías de, bueno, es uno de los últimos temas que estoy tratando en mi Instagram, en mis redes, tema de cómo hacer la casa inteligente. Me preguntaban mucho porque yo solía mostrar en historias que las cosas que hacía, ¿no? Que, por ejemplo, estoy a dos cuadras de mi casa llegando, ya sea caminando o en el auto, y cuando subo a mi departamento ya me esperan las luces prendidas, por ejemplo. O al revés, cuando me voy, no toco una tecla, me voy, me alejo una cuadra y se apagan todas las luces automáticamente. Bien, bien, bien. Le va a gustar a mi papá, que tiene 82 años, que se llegó a poner una, para él mismo en su casa, una célula fotoeléctrica para que prenda sola, ¿no? Todos los días. Imagínate si le cuento esto. Está chocho. Se vuelve loco. Y claro, porque te dice cuando, suponete, él se va de vacaciones y quiere que se prenda dos horitas tal lámpara, dos horitas tal otra. Está bueno, además, ¿no? Bueno, claro. Ve que la gente... Se usa mucho también para simular presencia, ¿no? Claro, ve que la casa tiene vida, iba a decir. Claro. Y está bueno hasta por seguridad, Lucas. Sí, 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 exactamente. Se usa mucho para eso, para que, como decís, se simule que hay vida. Podés hacer que se prenda una luz, se apague, parezca como que hasta hay una persona caminando y que va por distintos ambientes de la casa, ¿viste? Vos la ves de afuera y se va prendiendo. Esa es una de las cosas, ¿no? Así anecdóticas que se puede hacer. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención o te impactó por lo tecnológico de la casa inteligente? Qué bueno porque lo hice pensar. Me encanta ver a los entrevistados. Y verle la respuesta. Si te venís al estudio, no sabés. Me encanta. Es muy importante eso, claro. Sí, en mi caso, empecé por plena curiosidad. Hace muchos años, cuando esto era mucho más complejo y caro. Hoy no es tan caro. Es muchísimo más accesible. Podés comprar, hay como todo, distintas variantes, marcas y marcas, ¿no? Sí. Pero si querés empezar, podés buscar en la tienda, en el mercado, lamparita RGB, Wi-Fi y hay por dos mangos. Y ahí podés empezar a investigar, a automatizar cosas. Se ahorra mucho consumo también, parece que no, pero hay gente que usa estos, hay enchufes que tienen la misma dinámica, ¿no? Un tomacorrientes que podés hacer que en cierto horario se apague, deje de entregar voltaje. Y mucha gente lo usa para los termotanques eléctricos. Entonces, durante la noche, no está perdiendo temperatura y arrancando de vuelta la resistencia. Y quienes lo usan dicen que han ahorrado hasta el 50% de lo que consume de energía. Porque total de noche, usualmente, uno no lo va a usar. Así que tiene lógica. Bueno, y cositas así, ¿no? Bien, bien, bien. Y además estuvimos viendo que estás, por ejemplo, ahora pusiste también esos brazos, ¿no? Que ponen con la tele, con los monitores. Porque ahora, no sé qué número poner, Lucas. Capaz que me vas a ayudar vos. El 80% de la gente hace streaming, hace su podcast, hace su vivo. Entonces, claro, hoy necesitas una luz, un monitor, cómo editarlo. Estuve bien, el 80% de la gente lo hace. Sí, yo creo que igual ahí hay, porque sabes que a mí me pasa lo mismo, cuando saco esas métricas, no tengo el dato, no sé si hay ni siquiera un estudio mundial de eso, ¿no? Pero nos pasa a nosotros, los que trabajamos en medios, que vemos muchas personas haciéndolo, pero en realidad no son tantas. Lo cual eso, por un lado está bueno, porque nos da más trabajo a nosotros. O sea, hay espacio para que estemos todos. Y por otro lado, no tanto, porque, bueno, podría haber más gente todavía. Hay muchísimo más, esto se habla siempre en redes sociales, muchísima más gente que consume que los que realmente generan contenido. Aunque nos parece que hay un montón y que está saturado, ¿viste? Vos podés hacer scroll hasta el infinito. Claro. Nunca vas a llegar y tu Instagram te va a decir, no, ya viste todo, podés irte a dormir tranquilo. No va a pasar nunca. Claro, claro, es increíble. La creación de contenidos es terrible. Es infinito, infinito. Por eso, bueno, me meto en otro campo, ¿no? Pero por eso los psicólogos y demás están muy en contra de las redes sociales y de esto que tiene Facebook, Instagram, de que te insta a que uno siga haciendo eso y no te duermas nunca. Porque nunca se detiene. Y te da como el FOMO, ¿no? El famoso que no me quiero perder nada. Fear of missing out, ¿no? Exacto, el fear of missing out, exacto. Y bueno, en la semana, esta semana, te tiro tres novedades así rápidas. Una, justo que estábamos hablando de Facebook, cumplió 20 años, no sé si sabían, el 4 de febrero pasado, semana pasada, cumplió 20 años Facebook. Ya está, ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad, increíble. Y yo no sé si vos lo usás seguido. No tanto. Tendría, por mi edad, tendría que usarlo más, che. Porque viste que es para gente de más de 50, 60. Pero por mi edad, no lo uso tanto. Bueno, no quería ser irrespetuoso. No iba a mencionar eso. Pero lo estaba pensando. Por favor. Lo estaba pensando porque justamente lo veo en mi caso, en mi experiencia. Por ejemplo, que mi papá, mi padre, que tiene cercano a tu edad, son contemporáneos, lo usa muchísimo. Es su red social principal, de hecho. Y de muchísima gente. No está muerto Facebook para nada. Sin embargo, yo no lo uso. Muchos jóvenes ni siquiera usan Instagram ahora, ¿no? Hay muchos niños que usan directamente TikTok. O Snapchat. Pero bueno, hay espacio para cada generación. Para comunidades de locutores, por ejemplo, usó Facebook. Ahí sí. Para conseguir la... Bueno, los grupos de Facebook, sí. No se han... Es verdad. Todavía no hubo un reemplazo fuerte para eso. Es muy cierto eso. Es un dato. Bien. ¿Cumpleaños de Facebook? Bueno, nada. 20 años, cumpleaños de Facebook. Y sigue siendo la red social que más usuarios tiene. No la que más gente usa, o la más popular, pero sí la que más usuarios registrados tiene, con un número de 3.100 casi millones de usuarios. Es un número astronómico. Es como que se reinventó Facebook también, con las historias, con las comunidades. Y entonces fue como reinventándose. Además, compraron todo, ¿no? Compraron Instagram, compraron WhatsApp, compraron... Sí, sí, claro. Meta. Meta comprar. Meta comprar, exactamente. No, y un dato que quizás no es tan conocido. En Argentina, por ejemplo, no monetiza Facebook. O sea, si yo soy creador de contenido, como lo hago, subo mis videos a Instagram, a TikTok, y a mí no me pagan un peso por reproducciones. Tengo videos con 16, 20 millones de reproducciones y no veo un peso. En Estados Unidos, en otras regiones, sí pagan. Meta y TikTok pagan 100 dólares. Entonces, por eso hay mucha gente que se dedica a crear contenido para Facebook. Claro, para ellos. Cuando pase acá, van a estar todos en Facebook. Claro, tal cual, tal cual. Bien. Segunda novedad tecnológica. Bueno, segunda novedad, así rapidito también, se abrió una nueva red social que se llama Blue Sky. Así como Cielo Azul, en la traducción literal al español. Blue Sky es de los anteriores dueños de Twitter. Vieron que Twitter se vendió a este empresario, exactamente. Pasó a llamarse ex, ahora que está de la mano de este empresario, ¿cómo podríamos decirlo? Musk. Que es como extravagante, Elon Musk, sí, sí. Bastante personaje. Y ahora se abre esta red social. Si va a tener éxito, no lo sé, dudo, quizás me equivoco, pero es Twitter. Es Twitter. Si quieren probarlo y descargarlo, Blue Sky, lo buscan en Android o en iPhone, es Twitter. Básicamente es un clon de Twitter y funciona. Y no probé Threads, estos hilos. Threads no lo probé tampoco. Yo me registré para probarlo, a ver qué tal esto. Lo usé un día y no lo usé más. Y de hecho la mayoría de las personas no lo usa, así que son de esas creaciones que surgen y en algún momento de pronto desaparecen. La van a dar de baja y fue solo una anécdota. Bien. Es difícil competir a las que ya están afianzadas. Es como Telegram versus WhatsApp. Y a veces hasta tiene mejores cosas Telegram. Hubo un día, sí, hubo un día que se cayó WhatsApp en Argentina y ahí descubrimos que existía Telegram, ¿no? Ahí es cuando usamos Telegram. Es verdad, es verdad. Hasta está más bueno, está muy piola. Yo lo usaría, pero después digo, todos los contactos están en WhatsApp. Uso WhatsApp. No necesito más complicaciones en mi vida. Bueno, y por último... Sí, perdón. Sí, no, perdón, Pepo, sí. No, la red social, no, no es una red social, sino los grupos de WhatsApp con los iPhone, también con el iMessage, ¿no? Que claro, el que no tiene iPhone no puede unirse. Exactamente, eso sí, es un grupo ahí como medio selecto. Eso habla un poco también de la marca, ¿no? De la pertenencia a la manzanita. Y el bullying en Estados Unidos, también, ¿no? De paso te llevo por el lado educativo que me gusta a mí, también. Cómo lo dejan afuera al que no tiene, no puede, no quiere, lo dejan afuera porque se escriben todos por iMessage. Absolutamente, sí, sí. Bien, y la última. Mirá cómo le encontrás connotaciones distintas a la tecnología que impactan en nuestra vida diaria. Obvio. Y la última, que sí impacta y mucho, ya me quedo sin tiempo, es Zora. No sé si escuchaste hablar de esto. Zora, que es una nueva inteligencia artificial creada por los mismos dueños del ChatGPT, esta empresa que se llama OpenAI, que lo que hace es generar videos. ChatGPT hasta ahora era solo texto. Vos escribís, podés interactuar, es increíble. Del otro lado parece que hay una persona que sabe todo. Es la inteligencia madre del mundo. Increíble. Es increíble. Bueno, ahora fueron un paso más allá y tienen un nuevo motor, todavía no está abierto al público, no lo podemos probar nosotros, pero ya dieron un montón de anuncios. Me viste que ya lo estaba buscando en la computadora, ¿no? El Zora, muy bien. Zora, Zora, hay videos en YouTube. Sí. Y lo que hace es generar videos. Uno le dice, generame un video de un tipo caminando a la noche por Buenos Aires y se compra un pancho. Por decirte una pavada que se me acaba de ocurrir. Y hace un video con una perfección que parece que alguien lo grabó realmente y que hay un tipo caminando por Buenos Aires y es muy difícil, y cada vez se hace más difícil, diferenciar o poder discernir si un video es real o si lo generó la inteligencia artificial. Es donde empezamos a meternos en un campo bastante más complejo. Lo venden como Our Text to Video, ¿no? De nuestro texto a video. Así lo venden en OpenEye and Creating Video from Text. Eso es, eso mismo. Guau, guau. Lo probaste, lo viste y no parece automático. No, fíjate, pueden buscar en YouTube, busquen Zora y ahí ya va a aparecer porque es tendencia en este momento. Hay un video que subieron hace dos días, acá lo veo, y es increíble, increíble las imágenes que genera. Esto está buenísimo para generadores de contenido, va a estar muy bueno para quienes tienen que crear un video, para una presentación, para un producto. Ayuda muchísimo porque no necesitas presupuesto, una cámara, luce, todo lo que hablamos no lo necesitas más. Lo puede hacer la inteligencia artificial. ¿Y te puede poner voz ahí adentro? Todavía no, todavía no, pero ya se va a poder. De hecho ya hay cosas, viste, que vimos los deepfakes, ¿no? Que hemos visto videos muy populares de, no sé, Donald Trump diciendo algo que en realidad no dijo. Sí, es verdad. Ahí es donde está el problema de estas... Es como todo en internet y todos los avances tecnológicos. Son herramientas. Obvio. Se pueden usar para bien, se pueden usar para hacer el mal también. Y cada vez es más difícil darse cuenta si algo es fake o si es real. Y ahí está el problema. Ahí está. Y yo te cierro con esto. Cuando voy a firmar un contrato, no acá en Argentina, pero sí quizás con Canadá o con Estados Unidos de locución, te ponen no cloning, no inteligencia artificial. O sea, tu voz no se va a usar para clonarla, para inteligencia artificial. Y si no dice eso, algunos locutores lo piden, ¿eh? Por favor, incluí que mi voz no se use para inteligencia artificial. Y es lo último, lo último que descubrí, que tiene que ver con esto, con Sola, que estoy viendo ahora, por qué los yanquis, iba a decir, el mundo más tecnológico que está llegando a la Argentina, gracias a Lucas Tech, por eso está bueno tener estos pioneros de Argentina que nos abren este juego, están pensando en eso, ¿no? Ojo que mi voz lo voy a usar para esto. Y ahora estás hablando de mi imagen, voz, imagen y texto. Todo. Wow. Bueno, de hecho, vos que sos locutor, es una de las profesiones que se ve bastante amenazada por la inteligencia artificial. Porque realmente, como vos decís, incluso un paso más allá, pueden usar tu voz para entrenar a un modelo de inteligencia artificial y después decirle que diga cualquier cosa con la voz de Adrián Filinich. Sí. Entonces, ya no hace más falta, Adrián. Claro, claro. Es muy roco esto, es muy raro. Lo mostró Mario Pergolini en una entrevista hace poco. Sí, correcto, lo mostró Mario, exacto. Y me llamó la atención muchísimo que ya se está logrando. Y sí, obvio, en los foros internacionales se está hablando de eso, de la inteligencia artificial. Pero para mí va a ser a beneficio de la gente, porque yo que tengo quizás más canas que algunos, vi cuando se creó la calculadora que decíamos, los alumnos van a dejar de pensar, ya crear la calculadora. Cuando apareció Google, el buscador de Google, dijeron los profesores, decían, pero ahora nosotros qué vamos a hacer, los profesores, si los alumnos tienen todo en Google. Ahora aparece la inteligencia artificial. Es un cambio de paradigma, Lucas, si querés llamarlo así. Exactamente. De manera muy inteligente estoy viendo que llegamos a la misma conclusión. Yo creo que también el profesor, el empresario, el locutor, se va a adaptar a la calculadora, a Google, a la inteligencia artificial, y todos nos vamos a reinventar y a crecer y a adaptarlo, ¿no? Quizás, y qué bueno que sea así, ¿no? Que el columnista que no puede salir, dentro de poco, acá a mi izquierda, aparezca un holograma y él se conecta en su casa, pero parece como que está acá al lado, como si fuera la película de Star Wars, ¿no? Y creado por inteligencia artificial la imagen de él. Me parece que son avances positivos que no hay que tenerles miedo, hay que escucharlos a los líderes, a los que te traen las novedades, como Lucas, que lo vengo siguiendo hace un montón, y aprendo, ¿no? Yo tomé nota mientras Blue Sky, que es de X, y Zora van a ser mis dos búsquedas de esta semana para aprender. Y bueno, ya empecé con el Google Home y en casa y ponerme tipo Chromecast. No sé si estoy diciendo muchas marcas, pero bueno, pido perdón. Es difícil, sí, no nombrar marcas. Y conectar la tele con el celu y la tele del living y la tele de la cocina. No, 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 es una explosión mi casa de estas cosas. Excelente. Todo gracias a Lucas Tech, que me está abriendo la cabeza. Te voy a recomendar entonces, y con esto me despido, te voy a recomendar una lamparita como para que empieces a meterte ahí en este mundo. O que vos entres a la casa y le digas, ok, Google, prendeme la luz de tal lado. No sé dónde la pongas, ¿no? En la cocina, en el living. O cambiame la luz a color naranja y te pone la luz de color naranja. ¿Con la voz? Está bueno, con la voz. Sí, sí. O en el celular lo podés operar también. Qué lindo, qué lindo. Lucas, te agradezco por esto. Y bueno, ahí te seguimos, ahí en Lucas Tech. Pará que lo tenía abierto en el celular. Y sí, ahí está. Lucas Tech News. Es el Instagram, Lucas Tech News. Es el Instagram para que lo sigan. Así debe estar en YouTube. Sí, también. Y en TikTok. Y en TikTok. Ahí está. TikTok me tengo que bajar. Tengo que aprender a usar TikTok. Ahora, Gerardo, en el corte con el operador, vamos a hacer un TikTok acá juntos. Acréense un TikTok y me siguen, dale. Gracias, gracias, Lucas. Abrazo grande. Gracias, chau. Éxitos. Gracias. Lucas Tech News. Lucas Tech News pasó con nosotros con todas las novedades. Si querés aprender y llevarlo a la práctica, anotá, como hice yo, Blue Sky, anotá Tesora y vamos a ir teniendo comunicaciones con Lucas para que lo llevemos a la práctica.